Pero pues en los dos de los cubrebocas es porque le encanta hacer negocio. Oigan, Carlos Rivera. Resulta que Carlos Rivera. Pues mira, ayer en el Instagram, en la cuenta de Instagram de Manolo, que ubicarán a Manolo como productor del programa de Origel y de Martita. Este Pepillo y Marta, ya ves que tienen su programa que se llama Con Permiso. Y entonces él es uno de los productores junto con Jordi. Es la mano derecha de Jordi, rosado. Y entonces él publica, porque era jueves, y publica el llamado TVT. Y publica una fotografía del recuerdo con Carlos Rivera. Y entonces le va escribiendo en los comentarios Pepillo. Ya ves que Pepillo cuando quiere suelta cosas. Y entonces le pone, pues esa foto era cuando era sencillo. Sencillito. Toma la papa. O sea, lo que nos está diciendo Pepillo es que Carlos, ajá, que ya perdió piso. Lo cual, ¿qué creen? Confirmo. Sí, te ha tocado. Antes de, mira, yo todavía entrevisté a Carlos cuando estaba en el Rey León, en España. O sea, se da una vueltecita a México y lo alcanzo todavía a entrevistar. Y no sabes, tipazo. O sea, lo entrevisté varias veces antes de la fama. Y ya después se volvió tan complicado poderlo entrevistar, acercarte a él, que sea tan cordial. Y según lo que yo sé, no solo fue con la prensa. O sea, no solo el cambio vino con la prensa, sino también con sus amigos. Él cambió con sus grupos de amigos. Él dejó de hablarse con ciertas personas. No estoy diciendo que sea un mamila de la... No, 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 tampoco, ¿eh? Sí, ya no. No, no, no. Tampoco es este... ¿Quién te gusta? ¿Quién? El Yañez o La Guardia. Que anda por el mundo tirando golpes. No, 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 no. Es un tipo como... Sí cambió, o sea, se volvió más hermético. Ya no platica tan fácil contigo como prensa. Ya no platica con todos sus mismos amigos de toda la vida. Tiene algunos que todavía se sostiene, pero no todos. O sea, sí cambió en alguna parte, pero no es una persona tampoco arrogante. Creo que más bien la gente que trabaja con él lo aisló un poco. O sea, como que le dijeron, no, 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 date a desear, date a deseo, oleras a poleo y date a ver a cada rato y oleras a caca de gato. O sea, mal aconsejado el tipo. Pienso. Ok. Pienso. Pero no es que... O sea, yo veo a Carlos y no lo veo como un tipo arrogante. No me parece un tipo arrogante. Simplemente como que... Sí, o sea, como... ¿Sabes qué pasa tan bien? Que el tiempo es menos. Es decir, a lo mejor antes, pues, lo querían 20 fans para una foto. Pero ahora son 300 de la nada. O sea, entonces tienes menos tiempo. También puede ser. No sé. O sea, pero de que cambió, sí cambió. Eso sí que nos quede claro. Sí cambió. Pues hay que preguntarle a Pepillo a ver qué le hizo. Qué desplante le hizo, ¿verdad? Claro, estaba en el chisme. Pues a lo mejor se lo topó en Televisa y le volteó la cara o siguió de largo, que suele pasar, ¿eh? O sea, a lo mejor por ahí va. Creo recordar que hace tiempo contó que justo en la primera temporada de La Máscara, creo que sí se lo topó y sí no fue tan agradable. O sea, como que era... Ay, como que se siguió de largo o algo así pasó.